hola que tal amigos de youtube sean bienvenido al canal frp android tools el día de hoy empezamos con otro nuevo vídeo más de cómo quitar la cuenta de google a nuestro teléfono lgk50 ok de una manera muy rápida y muy sencilla amigos ok para este proceso no se requiere absolutamente chip absolutamente casi nada simplemente estar conectado a una red de wifi y en segundos lo vamos a quitar la cuenta de google simplemente quédate aquí en el canal en este canal vas a estar aprendiendo muchísimas cosas nuevas amigos que te van a servir de utilidad ok simplemente deme comenta de me ánimo suscríbete al canal porque si o si te va a funcionar mi deber es que te funcione si amigos y por último amigos que si tú ya lo estás intentando formate desde una vez más desde cero y empieces con mi vídeo desde cero que desde cero mucho mejor funciona todo vídeo que vamos a conectarnos a una red de wifi no les quiero quitar mucho tiempo me voy a conectar a una red ustedes también se conectan a una red de wifi ok ya estoy conectado a la red de wifi como ustedes ven lo que nosotros aquí vamos a hacer utilizar nuestros dos dedos ok vamos a dar un clic siguiente primer siguiente pues el wifi como si fuera que estaríamos desconectando la red de wifi ok siguiente le damos siguiente 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 otra vez ok la idea es los dos al mismo tiempo también hasta que nos salga algo como esto ok no te preocupes si a la primera no te sale a la segunda no te sale a la tercera la cuarta la quinta te puede salir amigos ok tomalo esto con mucha paciencia ok le damos acá siguiente aceptamos aquí lo que vamos a hacer es configurar una contraseña nuestro equipo le damos siguiente le damos patrón le damos que si lo marcamos esta opción y si aquí nosotros vamos a crear un patrón que nosotros sepamos ok yo le voy a crear un patrón una m en tu caso también lo puede ser m o un patrón que tú te puedas recordar ok siguiente otra vez le voy a dar m y le voy a estar dando confirmando ok entonces aquí ya voy a retroceder todo atrás ok atrás retrocedo atrás atrás retrocedo ok atrás le das otra vez siguiente ok no vayas a seguir insistiendo insistiendo siguiente ok retrocedas otra vez atrás le vas a activar el menú de wifi activas el menú de wifi y aquí ya le puedes dar siguiente esperamos las actualizaciones va a tardar según a la velocidad del internet que nosotros tengamos o está conectado también amigos me gustaría decirte amigos que todo tiempo merece ser agradecidos amigos ok ok todo tiempo merece ser agradecido le damos a no copiar un momento y acá escribimos perdón escribimos el patrón que le hemos creado es la letra m si en tu caso lo creaste de otro modo póngalo correctamente ok y acá me sale la opción ya de omitir omitir como les mostré muy fácil muy sencillo le damos siguiente aceptamos ok amigos todo tiempo merece ser agradecidos amigos acá si les carga lento amigos simplemente le dan a reiniciar el equipo si les carga totalmente lento le dan a reiniciar a ver esto voy a poner acá para que sea un poco más para que me pueda ayudar a sujetar ok ahí está muy perfecto muy bien amigos me gustaría decirte que todo tiempo merece ser agradecidos amigos ok nosotros nosotros nos damos tiempo para que ustedes hagan este proceso a nosotros simplemente nadie nos ayuda simplemente ayúdanos a que este canal crezca ok amigos ok y simplemente tú lo puedes hacer amigos ya está esperamos que el equipo encienda completamente este vídeo es como quitar la cuenta de google a un LG K50 ok le damos otra vez siguiente siguiente saltar acá le damos otra vez siguiente le damos saltamos otra vez el mismo proceso si a ustedes les congeló ok y si a ustedes les da normal siguiente siguiente normal pueden continuar amigo hasta llegar a las aplicaciones ok no se haga ningún problema en este caso yo explico para algunos que no les funciona realmente o se les retrocedió para ellos exactamente comprobando la información y como ven acá me sale ya la opción de omitir omitir siguiente aceptamos los servicios estoy de acuerdo estoy de acuerdo y listo ok amigos y así tenemos el teléfono completamente ya a 50 google pero eso no es todo amigos vamos a restablecerlo una vez más al equipo para que quede completamente de nuevo nos vamos a ajustes general última opción acerca del teléfono información del software número de combinación variable le damos varias veces escribimos la M que le hemos creado varias veces retrocedemos retrocedemos nos debe salir opciones de desarrollador no mostrar de nuevo aceptar y activamos el desbloqueo de om ok este om activar el desbloqueo de om lo activamos una vez que esté activado ya lo podemos restablecer al teléfono restaurar datos de fábrica restaurar teléfono y escribimos nuestro patrón M y borrar todos los datos ok aquí con un clic todo se está borrando pero al encender ya no me va a estar pidiendo ninguna cuenta y voy a dar siguiente siguiente con mucha normalidad ok entonces amigos esto ha sido todo por hoy el día de este video si te ha gustado regalame tu like comenta y suscríbete simplemente ayúdame suscribiéndote al canal porque este video haz que sea realmente grande este canal todo tiempo merece ser agradecido agradecido este amigo y última más que si tú ya lo has estado intentando fórmate desde una vez más al teléfono y empieces desde cero ok amigos esto va para todos empezar desde cero te resulta mucho más fácil y muy sencillo entonces amigos siendo así nos vamos a ver en mi próximo video aquí en tu canal FRP Android Tools chau chau amigos